Y familia, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a este pedazo de modo carrera con el RB Leysip de Julian Nagelsmann Y antes que nada, deciros que, bueno, recordaros, ¿vale? Porque en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, pasaros Que fue un vídeo increíble del Hull City, pero ahora que se me había olvidado Y bueno, fue una lesión súper grave de uno de los jugadores más importantes del club, fichamos y bueno, fue un episodio de locos Recordaros que, bueno, ahí también lo dijo, ¿no? En el anterior vídeo, pero deciros que tengo el fondo tan desordenado Perdonadme, pero es que estoy haciendo obras en casa y no hay lugar para dejarlo, vamos, dejar tantos tiestos Y también deciros que, bueno, esto lo estoy grabando el mismo día cuando lo estéis viendo, por la mañana Me he levantado súper temprano porque es que no estoy teniendo nada de tiempo entre estudios Y bueno, pues que estamos haciendo obra y tal, así que bueno, yo espero que con un like y una suscripción me lo reconozcáis Y no ese esfuerzo que estoy haciendo Y nada, gente, pues en el episodio de hoy, la verdad que toca jugar la Supercopa de Europa contra el Arsenal Un partido súper importante que podemos hacer doblete en tan solo dos partidos jugados de la temporada Y también pues avanzaremos bastante en Liga, ¿eh? Porque hay bastantes partidos para simular A ver, jugaremos con los equipos más importantes, ¿vale? Como hicimos la temporada pasada Pero como, bueno, la temporada pasada ya ganamos la Bundesliga y tal, voy a ir avanzando mucho más rápido, ¿vale? Y chavales, antes que nada deciros que eso, en el anterior episodio le ganamos la Supercopa de Alemania De Alemania, 1-3 al Bayern, con, bueno, al Borussia, perdóname, con un Sobonlay en modo Dios, madre mía Y de haber ese partido porque vaya chirlo que me arcó, madre mía, fue increíble Y en tema de fichar, la verdad que nos movimos bastante, familia Bueno, cedimos a este, cedimos a este, fichamos a Luka Jovic, el serbio, que la verdad que me lo habéis pedido muchísimo Nos clavó 60 millones, la verdad que un pollo caro Angeliño, el español, que en esta vez, bueno, ya vino en calidad de compra 70 millones, casi 70 millones nos costó Angeliño, el lateral izquierdo, en este caso el carrilero izquierdo Rashica se lo vendimos, bueno, se lo compramos al Werder Bremen, ¿vale? Se lo robamos por 11 millones más por Werder, la verdad que fue un intercambio muy tocho Adams, salió cedido al Vosburgo, un jugador que no jugaba nada y me daba pena Florian, que bueno, vino por 38 millones más a Aydara, ya vale 39 millones y medio el valor Así que bueno, ni tan mal a Aydara, es que lo mandé a ceder, pero tío, todas las ofertas que me llevaban decisión Él las rechazaba, entonces digo, vea, pues vete y ya está Wolf, para terminar el episodio, se fue por 14 millones 200, una venta muy buena porque no me hacía falta Así que bueno, 14 milloncitos y familia, nos queda un presupuesto de casi 10 millones, no está nada mal, ¿vale? Queda todavía, ¿vale? Como habéis podido ver en el calendario y tal, muchos días todavía para que acabe el mercado Bueno, queda más de medio mes, así que alguna oferta por algún jugador nuestro que sea interesante puede llegar Y nosotros pues intentar reforzarnos si algún jugador sale A priori está la plantilla cerrada, pero chavales, nunca digas nunca, ¿no? Así que nada, antes que nada deciros que bueno, vamos a mandar los ojeadores de la temporada El alemán siempre lo mandamos a Alemania durante, perdóname, durante 9 meses, es decir, toda la temporada Que busque en el sitio donde está el equipo Este alemán lo vamos a mandar a Hungría, ¿vale gente? Porque también llegan muchísimos jugadores de Hungría a la Liga Alemana Así que bueno, lo voy a buscar, ¿vale? Que ya sabéis que yo de geografía voy pelado Ahí está, Hungría durante 3 meses, este sí lo vamos a ir variando Y este Moldavo lo vamos a mandar a Francia Porque también, lo he dicho, ¿vale? Hay muchos franceses en el equipo, igual que húngaros Y también llegan muchísimos franceses a la Liga Alemana Así que bueno, a ver si nos, no sé, nos trae el nuevo Mbappé este y a este al nuevo Puskas, ¿no? A nuevo Subonline, ¿no? Así que nada, familia, introducción hecha, me dejo ya de rollo Vamos a por la Supercopa Europea contra Arsenal Puede ser nuestro segundo título de esta temporada Y la verdad, tío, que tengo muchísimas ganas He nunca jugado a la Supercopa Europea Así que bueno, hago la rueda de prensa, repasamos 11 y le damos cañita Y chavales, aquí tenéis el 11 Os presento el 11 de nosotros que va a salir a representar a nuestro querido RB Leysip Y chavales, he puesto a Dragowski, ¿vale? Porque en la Supercopa de Alemania no le da oportunidad Así que bueno, aquí se lo merece Así que bueno, familia, el Arsenal juega con Leno, Saka, Saliba, Alaba de David Luiz Y no sé quién, Niles, no sé quién es, la verdad William por una banda, Martinelli por otra Partey y Guendoucí en el centro del campo Y arriba Gerard Moreno Más vistas, Gerard Moreno Y gente, sale con un 11 Con 5 defensas Aunque creo que los dos carrileros son como bandas, ¿no? No sé, gente, un 11 bastante raro Juegan a la inversa de nosotros Así que nada, gente Deseadme suerte Y vamos a por el segundo título de la temporada Y chavales, aquí tenemos la Supercopa de Europa Qué bonita, ¿eh? La verdad que la han recreado súper bien Nunca la he jugado Madre mía Ha durado la cinemática de presentación del título Nada, madre mía Y, tío, nunca la he jugado La verdad que tengo ganas Yo creo que están hasta los marcadores licenciados y eso Pero bueno, familia Eso no importa, lo importante es ganarla Así que, let's go ¿Segundo palo a alguien? ¿Poulsen? ¿Poulsen? Esto es Poulsen Esto básicamente es Poulsen, tío No me lo puedo creer La que acaba de fallar Poulsen, tú La ha parado, ¿qué ha pasado? La ha parado Madre mía, vaya parada Pero, tío, el Poulsen esta no la puede fallar, hermano ¿Cómo? Ah, tío Vale Vale Por fin se abrió un hueco ¿Qué contra? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Minuto 88 Chavales, de verdad Qué asco me está dando la arsenal, tío Lo único que ha hecho es defender, tío Lo único que ha hecho es defender Me cago en la puta, loco Vaya ocasión Acabamos de desperdiciar Pues nos vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga, tío Vale Controla Qué buena ¡Vamos! Ahí está, familia Me cago en la puta Me he equivocado de cámara Ahí está, gente Por fin Madre mía Qué asco de arsenal Se lo tienen bien merecido en el 116 Que le metamos un gol Porque qué asco No han hecho absolutamente nada Lo único que han hecho es cerrarse atrás, tío Qué fatiga para empezar este episodio Tener que jugar contra este equipo ¡Mano! Qué bien el coreano Cómo se va a llevar defensa Y vaya pase Vaya pase de Poulsen entre líneas Y ahí muy bien el giro Y con la zurdita Para la escuadra Venga, pilla la Lennon Madre mía, tío Qué asco de partido Qué sufrir Y bueno Ya lo que hacía falta Que nos empataran también, ¿sabes? Pero vamos a ver Que vamos por el 4 Ya he añadido uno, tío Qué cachondeo de partidos es este, gente Madre mía Menos mal que hemos ganado, eh Te lo juro, eh Llegamos a perder A empatar ya Y nos vamos a los penaltis Y yo ya me tiro de los pelos Y me quedo calvo Me quedo calvo Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? ¿Habéis visto esos flashes? Madre mía Chavales, con este título Decimos que somos los mejores equipos Bueno, el mejor equipo del mundo, ¿no? Hemos ganado la Supercopa de Alemania Y la Supercopa de Europa ¿Qué más queréis, gente? Así que nada Segundo titulito Dos de dos por ahora Y, gente Ya solo nos queda Liga Copa Y Champions Es decir, podemos ganar Cinco títulos esta temporada Bueno, la va a levantar Hashtenberg, ¿vale? Porque, bueno Sabisten no ha estado en el campo desde el principio Así que el capitán es Hashtenberg También me mola, ¿no? Porque era antiguo capitán Así que, bueno Ahí está, gente Y... Ahí está Supercampeones De Europa Y qué bueno, tío Qué buen partido de todo el equipo El Arsenal, la verdad Que ha hecho nada Absolutamente nada Pero nos ha costado Y nos ha costado romper esa muralla Y cinco defensas Madre mía Que sí, nos ha costado Os voy a enseñar las estadísticas, ¿vale? Ya me da igual la celebración y tal Eh... De locos De locos, tío Madre mía Cinco tiros, dos apuertas Un gol Y ellos 0-0 Ahí está Pues es lo único que han hecho Tener la posesión Y una posesión súper estéril Porque es que Dragowski Ha estado en el palo Dejado a Cagen Como diciendo Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy yo para mi casa o qué? Vaya tela Vale, chavales Pues ya van saliendo algún jugador Que otro ha cedido y tal Ya cuando acabe el mercado Os enseñaré Todas las bajas que hemos tenido A ver si hay alguna baja Súper importante Os la enseño Y fichamos su reemplazo Pero por ahora Tranquilito el mercado Tampoco quiero retocar nada, ¿vale? Porque está el equipo De puta madre Y, gente Pues obviamente este partido Contra el Werder Bremen Vamos a jugarlo Tres partidos en una semana Madre mía Está el equipo cansadísimo Este partido lo vamos a jugar Obviamente porque es el primer partido de liga, ¿vale? Los demás, bueno Este lo simularé Este creo que lo jugaré Y, bueno Pues no sé dónde nos quedaremos Como os he dicho Voy con el tiempo justo Y que he visto por ahí Copa ¿Ya ha salido un rival de Copa? Sí El Pauli, ¿no? Así que, bueno Pues nuestro primer rival de la Pocal A ver si podemos revalidar el título Ah, no La Pocal la perdimos La Pocal nos la ha ganado el Borussia Así que, bueno Objetivo número uno Ganar la Pocal, ¿no? Así que, venga, gente Vamos con el Werder Bremen Voy a cambiar a algunos jugadores Y le damos cañita No, me joda Me ha pitado penalti por eso, gente Me acaba de pitar penalti Claro, claro Como somos los actuales campeones de liga Pues es muy fácil robarnos Ahí está Qué grande Ahí está Qué grande Muy bien Vale, muy bien Has hecho un juego de puta madre Vaya penalti Pues ahí está La Lidlx La Lidlx La Lidlx Venga, Forb Vamos Ahí está Qué grande Venga, la Lidlx Pero un poquillo más tarde Ahí está Gulasi Qué paradón Cómo le ha adivinado el lado Qué bien le ha pegado Forb Pegadita al palo Increíble Pero Gulasi se ha dejado la cara Por el equipo, literalmente Y, gente Es que Gulasi Le ha parado muchos penaltis En los entrenamientos A Forb, ¿no? Entonces son viejos conocidos Y le ha adivinado el lado Madre mía Cómo ha empezado la liga, tú ¿Vale? ¿Vale? Vamos Keita La desmarcada La remata del gol, familia Ahí está Navi Keita Para darnos el triunfo Bueno A priori el triunfo, ¿vale? No quiero cantar victorias Pero bueno A nosotros es muy difícil Que nos marquen gol Bueno, que nos marquen gol Que soy indie O qué No sé hablar O qué Madre mía Qué bien Keita Con el paso Se ha llevado muchísimos centrales Y, bueno Ha rematado a placer Delante del portero El Werder Bremen Y, madre mía Lo que cuesta Esta liga alemana Para que digan No, no me hago un modo carrera Allí en Alemania Porque es que Solo hay equipos de granjeros Madre mía Enseñale a este modo carrera Lo que cuesta Tú Lo que cuesta, hermano ¿Vale? ¿Vale? ¿Me lo servio? Ahí está Pues ahí lo tenemos, familia Golito de Jovic Qué bien ha empezado Jovic En nuestro querido RB Leisy Madre mía Parece el Jovic La realidad Cuando entró en 30 minutos Hizo dos goles Pues no Aquí ha empezado A ver, no ha marcado Dos goles en 30 minutos Pero sí ha empezado Muy bien la temporada Ya le marcó El gol en su debut Al Borussia Dortmund Bueno, contra Arsene No jugó Porque estaba un cansado Y aquí, pues Debut en la Bundesliga Y golito Familia para el Serbio Y yo, pues obviamente Gente, lo que os he dicho ¿Vale? Al principio del episodio Estoy grabando esto Por la mañana 0-2 Bueno, por la mañana No quiere decir nada ¿No? Por la mañana El mismo día Que estéis viendo esto 0-2 Minuto 77 Y obviamente Vamos a ganar ¿No? Sí, ahí está 0-2 No ha pasado absolutamente nada Y yo sigo avanzando Porque si no No puedo subiros vídeos A las 4 de la tarde Tío Porque es que no me da tiempo Chavales Pues a poquito Ya de que se cierre el mercado Pues todavía no nos ha llegado Oferta por ningún Ninguno de nuestros Jugadores Estos 8 No sé No entiendo La verdad Bueno, jugamos con Torazburgo Ellos van en el cuarto Después viene el Bosburgo Es que A ver Van en cuarto Porque obviamente Ha ganado el primer partido Pero hombre Contra Borgo Lo voy a simular rápido Y venga gente Lo voy a simular rápido Porque es que encima Vamos con el 11 Totalmente ideal No creo que nos gane Vamos con una Una media de jugadores Súper tocha 2-0 Golito del coreano Y el otro Sobolai Esta Sobolai también Tiene un estado de gracia Increíble Y ellos creo que han fallado Un penalti Y venga mi gente de YouTube Obviamente este partido Lo vamos a jugar Todo no va a ser simular Pero gente Vamos a ir a la Champions Porque ha salido el grupo De la Champions Ya sabéis que en la anterior temporada Nuestro fue un grupo Bastante difícil Bueno Básicamente el grupo Que le he tocado Ale Revele y Sib Es la realidad Y madre mía Barcelona Milán Y Shakhtar Don Y a ver Milán no creo que sea tan bueno Como la realidad Shakhtar Don Hay que tener cuidado Si no puedes preguntarse La Real Madrid Y obviamente el Barcelona Es el Barcelona Vaya coco tú Y nada Yo pidiéndole para abajo Y pues para ir en los grupos En los diferentes grupos que hay Para mirar los diferentes equipos Que están incluidos en él Madre mía El grupo del Valle Manchester United Ayer Y Galatasaray De locos Así que nada Tío Nos ha tocado un grupo difícil No va a ser fácil Madre mía Me meterá bien Saber Tío Confiamos en ti Olsen Olsen Ostia Va marcado Chavales Estos goles más raros Tío La verdad que cuando Yo que sé Me rayan la cabeza Tío No sé si a ustedes os pasa Cuando estéis jugando A lo mejor en el vídeo No lo apreciáis Pero tío Cuando estéis jugando Estos goles tan raros Que va lloviendo ahí La pelota Un poquillo lenta Pienso que va para Fuera tío Va para arriba O va para afuera No sé tío Y al final entra Madre mía Me ha pasado ya dos o tres veces Ya con este FIFA Madre mía Que bien Paulsen Que bien Sabitzer Nuestro capitán De verdad tío Sabitzer es una locura Yo os recomiendo que lo probéis Porque vaya capitán Vaya pedazo de medio centro Que puedes tener ahí Si lo fichas Y ojito Paulsen Se estrena al Bundesliga Con su nuevo dorsal Y muy bien tío Buen remate Que me acompaña tío Ahí está Buena entrada Buena entrada Ahí está Rashica Primer gol Y ahí está Familia Rashica Se estrena con nuestro querido equipo Un fichaje Que Julian Nagelmann Ya lo pidió la temporada pasada Pero no se lo pudieron traer Por tema de dinero y tal Pero que esta temporada Ha venido muy bien Intercambiárselo por Forsberg Más un pollo de dinerillo Y madre mía Que bien tío Me gusta mucho más que Forsberg Obviamente Tiene muchísima Más calidad Más cualidades Es una maldita locura Y me va a venir Muy bien Para estos partidos Tío Vaya locura Me encanta Rashica tío Ojo No me lo pensaba Vamos Es que no pensaba Que iba a rematar En la vida Sobolai aquí De verdad La perla húngara Esta es su temporada La temporada pasada La verdad que flaqueó un montón Pero me dijiste Topi Prueba lo de MCO Prueba lo de MCO Y ahí está De MCO Madre de Dios Vaya arranque temporal Pero que sigue así Durante mucho tiempo Le gana la partida de defensa Que creo que es Jerry Mina Un hitro colombiano ahí Y muy buen cabezazo Nunca habéis visto A Sobolai rematar Pero bueno Tiene buena estatura Y nada familia Con un 0-3 en el marcador Yo obviamente Me está costando abrir la lata Tío Pero cuando abro la lata Caen los goles A chorreo Así que bueno 1-3 Tío que pena Me ha marcado Kirk En el minuto 79 Loco Pues gente Última hora del mercado Y la verdad que no ha pasado Absolutamente nada No nos ha llegado ninguna oferta Ni nada Así que bueno No es culpa mía Básicamente No ha habido Presupuestos suficientes Para llevarse a ningún jugador De nosotros Y ahí ves al Bayern 0-4 Que madre mía Se ha gastado cerca de 90 millones El Borussia Cerca de 113 millones Madre de Dios Bueno El Eintra también se ha gastado pasta Y el Bayern Ojito Que ha vendido muchísimo más De lo que ha comprado Cáceres Junior Tío Lo tenía yo ahí En la preselección Ojito Se ha ido de Un equipo de Red Bull Al Bayern Ehm Brosby Y Garner Bueno Pues ni tan mal La ha vendido a Gnabry Por 151 millones De euros Ahí está Manchester United Lo veía ahí a la derecha Ya no Pero bueno El fichaje más caro Del mercado veraniego Pero por ahora No ha aparecido Bueno Por ahora no Es que las últimas horas Del mercado No han contactado Con ningún jugador De nosotros Tío Así que bueno No pasa nada Nos quedamos tal y como tal Que la plantilla está De puta madre Bueno Bueno Gente No digo bueno Bueno Por el partidito Este con Taja No Porque para 17 Nosotros ahí Liderando Como acabamos la temporada Pues la seguimos Ojito Alan Bueno Premio del jugador De agosto Obviamente Alan es una maldita locura Ojalá tuviese dinero Para ficharlo Pero no Lo digo por esto ¿Vale? Por la actualización Ahora vamos a pasar Con eso Y lo digo también Por esto Ya viene la Champions Jugamos contra el Shakhtar Don Y después contra el Barcelona Yo básicamente Vamos a jugar Hasta el Barcelona ¿Vale? Hasta el Barcelona A partir del Barcelona Ya lo veréis Para el siguiente episodio Si os dais muchísimo apoyo ¿Vale? Y bueno Obviamente aquí Ya vamos a hacer Mucho más estricto ¿Vale? A no ser que sea Un canterado súper toche No lo vamos a coger Porque hombre Tenemos una cantera De locura ¿Vale gente? Ojo Como este ¿Ves? 1.800.000 Pues ni tan mal Vamos a mirarlo ahora Y este Bueno Tiene 15 añitos Vale Lo cojo Lo cojo Medio millón 15 añitos Y bueno Pues objetivo Hecho gente Madre mía La cantera Que tenemos una locura Vamos a pasar a verla Y venga Es que ha nacido Este ¿No? El lateral izquierdo Y el lateral derecho ¿No? Bueno si Este ha sido uno Obviamente Ya os lo digo Como siempre El FIFA Su realismo Lateral izquierdo Y lateral derecho Uno tiene 5 de filigrana O sea 5 de pierna mala O de filigrana ¿Sabes? Lo que tendrá que ver Así que bueno Nosotros se lo ponemos Me mola Alto alto Bien sañito No está nada mal Un 84 Bastante alto Y el otro chaval ¿Quién era? Tío De un millón Ahí está Lateral derecho Lateral izquierdo Defensa central De loco De loco De loco 1.99 No 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 Este va a hacer Este va a hacer central Que dice lateral derecho No No Chavales Lo reconvertimos a defensa Este es el que valía casi 2 millones No está nada mal Y bueno Básicamente Esta es la cantera que tenemos Que la verdad Que están súper chetados Y lástima que esta sea La última temporada Con este Revelations Yo me lo voy a dejar por aquí Yo me voy a dejar Al modo carrera Guardado ¿Vale? Y lo seguiremos por Twitch O algo Chavales Si os parece ¿Vale? Porque es que este modo carrera Madre mía Tío Vaya joyas Y bueno gente Pues ya eso lo veremos Ya cuando acabe Todavía queda mucha temporada Por delante Vamos contra Hanover Obviamente No creo que pinchémonos En casa con el once Totalmente Ideal Y 2 a 0 Ahí está Sobolai en Kunku Sobolai Figa su rollo Sobolai dice Bueno vaya paliza La metió el baño En Arborusia Sobolai dice Venga A mí darme el 2 al 10 Ponme la media punta Y ya vemos lo que hacemos Que es pues marcar Y rendir de puta madre Bueno quito la cinemática O si puedo Porque va a saltar el copy Y mis panacotas Volvemos a la Champions El actual campeón Vuelve a jugar Esta vez en Ucrania Os he visto La visita Que es bastante tocha Gente Contra este equipo Es muy fácil pinchar Porque tiene muy buenos Jugadores No sé ya en la segunda temporada Si lo habrán desvalijado Pero en la primera Tiene un jugador Súper rápido y tal Y nos puede dar una sorpresa Vamos Y ahí está Familia Que grandes somos Tío De verdad En los cornes Vamos volando Porque tenemos lanzadores Súper buenos Como esa Visteria y Olmo ¿Vale? En los diferentes lados Que vaya a tirar el corne Y tenemos unos rematadores De puta madre Cuando estaba Poulsen Pues Poulsen También remata muy bien Klosterman como acaba de marcar O Pamecano Con D Chavales Rematadores Tochísimos Y ahí está gente Nos hacemos Con el primer gol De la Champions De esta edición Y nada Hay que ir a por todas Porque somos los actuales campeones Obviamente Ya pase cabrón Que dice Si, si, si Ahora lo pillo ¿Vale? Como tío Que manera de pitar Nos penaltis Esa tío No me acuerdo En que partido fue En el debut De la Bundesliga Pito un penalti Super absurdo Creo Que era en el debut De la Bundesliga No me acuerdo muy bien Y ahora en este Hostia pues si Pues si Me cayó la boca Me cayó la boca Gente me pensaba Que había tocado balón Pero no Lo he reventado Mira Píllala tú Píllala Pues nada Minuto 26 De la primera parte Nos empata el Shakhtar Y con un penalti Super tonto Ojito Closterman Ángel y demonio ¿No? En este partido Vaya tela tú Toma Vamos Vamos a un like Venga Venga sí Ahora lo para Este chaval Una locura Gente Es darle la posición De medio centro ofensivo Al soft online El número 10 Y ya se convierte En Goku Super Saiyan 24.000 Madre de Dios Dragowski Tío Dragowski Joder Gente Madre mía Yo me pensaba Que era Iba a ser fácil Saber el inicio De la Champions Y los cojones Sabéis que A quien me recuerda Al Medipol Del año pasado Al Medipol Que vamos a pinchar Seguro Seguro Era falta Pero bueno Vale A Julibert No Esto no ha podido Ser verdad Esto no ha podido Ser verdad No 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 Esto no ha podido Ser verdad Chavales Vamos a Vamos a imaginarnos Vale Que esa última jugada No ha sido verdad Vale Vamos a imaginárnosla Vamos a imaginárnosla Porque si no Voy a llorar Fuertemente Yo creo que nadie Quiere verme llorar Vale Y tampoco voy a mirar Las estadísticas Vale Este partido no ha pasado Este partido no ha pasado Gente Este partido no ha pasado Bueno Vale Mira El Barcelona 2-2 Contra el Milan Eso me tranquiliza un montón Pero este partido no ha pasado Vale Ni las estadísticas Ni la ocasión última Del partido Chavales No ha pasado nada Vale Bueno chavales Tras eso que No ha pasado nunca Vale Jugamos contra el Schalke Yo va el 12 Yo obviamente Voy a estimular de la forma rápida Quiero ya pues avanzar ¿No? Para subiros el vídeo Y 0-2 Ahí está El coreanito como siempre Y Jovic Que bueno Vuelve a marcar ¿No? Ha echado Creo que dos partiditos sin marcar Así que bueno Vuelve a marcar Y todavía me sigo acordando Bueno No lo voy a repetir más No lo voy a repetir más Porque a mí me pareció Absurdo ese partido Que he jugado en Champions Voy a soñar con ese partido El portero El portero Volando al segundo palo Se la ha parado Bueno Sin más Y venga gente Vamos con el último partido Ya de este episodio Que madre mía tío Vamos invictos en liga Ellos van el onceavo No sé cuántos puntos están Pero viendo que está mal Yo me parece a mí Que voy a simular De la forma interactiva ¿Vale? El Bayern Hola el Bayern Claro Tanto vender Es que donde va vendiendo El Bayern a medio equipo Es que no lo entiendo Ellos van con seis puntos El Bayern con nueve Nosotros con quince Ya Ojoito El Bayern también No sé Que la intra Se ha reforzado muy bien Y gente Yo viendo esto Yo obviamente Para darle cañita Al episodio Pues voy a simular De la forma interactiva Obviamente ya en la segunda parte Si esto pues entro ¿Vale? Para que también juguemos O lo que sea Vamos a poner al coreanito Ya tiene ochenta y tres de media Vaya cheto ¿Vamos? Chavales entro Entro porque no me fío de la máquina Ojoito Sobolai Que está ahí todo rayado Vamos Sobolai Vamos Sobolai Cruzala Vaya paradón Vaya paradón Bueno pues ya que estoy entrando Bueno ya que estoy dentro Me quedo gente Porque vaya partidito Vaya pase cabrón Hostia Vaya control ¿Vale? ¿Cómo os ha metido? Vaya chirlo Vamos 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 Si no habéis dejado vuestro Leis vuestra suscripción Ya con este gol La tenéis que dejar Porque madre mía Tú Madre mía Que es jugar Gente sí Estamos invictos Bueno a priori Estamos invictos Esta temporada Pero claro Y los partidos Que están jugando Que para mí se queda Mira Rashica ahí Que parece una colibrilla Como se mete Como la cruza Mamá De verdad Me está costando Ganar los partidos Una barbaridad Y chavales Pues nada Ya hemos ganado Al Bayern 0-4 ¿Vale? Que un poco más Se me olvida despedir El episodio Con la prisa que tengo Bueno despedir El partido Mejor dicho Y gente la verdad Un partido súper pobre No hemos hecho absolutamente nada Sobre todo ellos Tío no han hecho absolutamente nada Pero bueno nosotros Cuando he entrado yo Sábado 23 de enero Este vídeo Estaréis muy orgullosos de mí La verdad que espero Que le deis vuestro like Vuestra suscripción Porque me está costando Una barbaridad Yo voy ahí A contratiempo ¿No? Y chavales deciros Que básicamente La única sesión Que se ha llegado A concretar Ha sido Frank ¿Vale? Nuestro querido canterano Que está súper chetado Al Celta Ahí cogerá minutillos Y bueno pues Espero que ayude Al equipo de Vigo Y también Luckman Parece ser que ya En el siguiente episodio Se irá A la Premier ¿Vale? Si todo sale bien Por un muy buen dinerito Ya lo veréis en el siguiente episodio Y también pues Algunas canteras Bueno algunos canteranos En cesión También saldrán ¿Vale? Ya todo eso lo veréis En el siguiente episodio Y bueno También veréis Que seguiremos jugando La Champions También pues veréis Que seguiremos avanzando En Liga A ver si pues Podemos acabar la Liga invicto Imaginar Madre mía Jugaremos también la Pocal Y ya en el siguiente episodio Lo intentaré grabar Con más tiempo Obviamente Esto es que Con tema de estudio Y de la pintura Y tal No he tenido tiempo De grabarlo Y ya pues Seguiré avanzando Mucho más Y que el episodio Sea más largo ¿Vale? También deciros que El sábado O sea Perdón El sábado ¿Sabes? El lunes O el miércoles Tendréis el modo carrera 3x1 Que será reconstruyendo Al Leicester Que lo bueno Lo habéis querido ustedes Por la votación esa que hice En la comunidad Así que bueno No me enrollo más Dale like Suscríbete Y ya nos vemos En el siguiente vídeo Adiós gente